y pero que son dos brutos porque el que va a remolcar viene adelante cambiando el motor es que él tenía la llave, el motor no tenía la llave, por eso fue que no se lo llevaron pero que son dos brutos porque el que va a remolcar viene adelante cambiando el motor es que él tenía la llave, el motor, no tenía la llave, por eso fue que no se lo llevaron pero si se montó el motor atrás, que bueno